¡Adiós, reina del cielo! ¡Madre de Salvador! ¡Adiós, oh Madre mía! ¡Adiós, adiós, adiós! De tu divino rostro me alegro confesar, permíteme que vuelva tus plantas a besar. ¡Adiós, reina del cielo! ¡Madre de Salvador! ¡Dulce, reina del cielo! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, reina del cielo! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, reina del cielo! ¡Adiós, reina del cielo! ¡Adiós, reina del cielo! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, oh Madre virgen! ¡Más por aquella luz! ¡Jamás, jamás me olvides! ¡Delante de Jesús! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, reina del cielo! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! Un aplauso más para la Virgen Y que viva la Virgen de Guadalupe Que viva la Virgen de Guadalupe Que viva la Virgen de Guadalupe Los esperamos esta noche Fue un gusto para nosotros estar aquí con ustedes Muchas gracias